Estamos irresponsables, los covidiotas, los covidiotas acá. Era la fiesta de los covidiotas, más de 60 personas aglomeradas, escuchando salsa y reggaetón en un ambiente totalmente cerrado, donde faltaba la ventilación, pero abundaba la cerveza. Fue lo que hallaron las autoridades municipales y policiales el último fin de semana en una cevichería en Santanita, donde se vendía de todo, menos pescado. Para ellos no existe la pandemia, el COVID, ni las mascarillas. Por eso, durante la intervención, fueron calificados como covidiotas, la nueva palabra que ha incluido la Real Academia de la Lengua Española, RAE. Covidiotas, persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID-19. Estamos irresponsables, los covidiotas, los covidiotas acá. En este local hemos encontrado personas que han estado libando, tomando, ingiriendo algún tipo de sustancias tóxicas y sin mascarillas. Sin temor alguno, compartían la misma mesa, el mismo vaso y, quién sabe, el mismo virus. Básicamente usan las redes sociales para poder llegar a estos potenciales clientes. Generalmente, sí, generalmente gente bastante joven, pero sí están participando también algunos menores de edad, entre 16 o 17 años, lo cual es bastante grave. En otro punto de Santanita, la policía y el serenazgo tuvieron que trepar la pared, al mismo estilo del hombre araña, para ingresar a la fiesta de las divinas. Señoritas que fueron sorprendidas en plena celebración de cumpleaños. Estaban con el peinado, el maquillaje y el outfit perfecto, sin imaginar que el after party sería en la comisaría, lugar donde terminan los ahora llamados covidiotas. Le aseguro que si nosotros vemos a nuestro alrededor, un familiar nuestro, un amigo nuestro, un compañero de promoción, seguramente ha fallecido o ha tenido algún problema con este tema del COVID y sin embargo la gente busca la manera de no cumplir con la norma. Durante toda la pandemia aquí en el distrito de Santanita han sido intervenidas 12.000 personas. El motivo, cumplir las medidas sanitarias para frenar el COVID-19. A inicios de este año, Buenos Días Perú comprobó que en solo una madrugada fueron intervenidas más de 150 personas. Este es el panorama que se reporta aquí en el Complejo Deportivo de Santanita. Podemos apreciar en imágenes la gran cantidad de ciudadanos que han sido intervenidos por infringir el toque de queda. La situación continúa. A diario son intervenidos sujetos incumpliendo las normas sanitarias, como este, en total estado de ebriedad. Finalmente la única sanción que ellos tienen es el ser retenidos 4, 5, 6 horas que en términos coloquiales sería, bueno pues no importa, dejaré de tomar 4 horas y después vuelvo a lo mismo, ¿no? Que se imponga este tipo de sanción para que hagan trabajo comunitario, para que barran las calles, para que hagan limpieza. Me parece que esa es una buena medida que debería tomar el gobierno central. El equipo de serenazgo de Santa Anita continúa trabajando articuladamente con la policía, alerta, para intervenir estas fiestas clandestinas que se realizan mientras que en los hospitales y clínicas del Perú, las personas luchan por sobrevivir.